Se busca el secreto de la bestia. ¿Se oye bien? Ok, gracias. Hola amigas y amigos, yo soy Wendy la reportera, y en esta ocasión me encuentro trabajando con mi equipo para documentar el terrible caso de la desaparición de la gran artista transdisciplinaria Brigitte. Así es, muy terrible, muy triste. En este caso nos dirigiremos a la escena del crimen para ver los hechos. Acompáñenos por favor amigos. Como se puede observar con su sana distancia, claro está, la escena del crimen tiene una disposición bastante inusual y sospechosa. Por favor véanla ustedes mismos. Podemos observar claramente que hay una cama de terciopelo cubierta por una hedionda mancha de sangre, abundante. Perteneciente, presuntamente a la mismísima Brigitte. Hay pedazos de un espejo roto y lo que parece ser un pavo real. Muy sospechoso. Estamos en medio del bosque, y como se puede ver, aquí hay un camino que lleva directamente, así es, así es, a la mansión de la bien querida y amada por todos, Brigitte. Vamos ahora, amigas y amigos, al laboratorio para que podamos presentar a ustedes la evidencia que ha sido recolectada en esta, la escena del crimen. Por favor. Aquí, en el laboratorio forense, podemos ver a Ferguson, nuestro amigo que está analizando con mucha minuciosidad las cintas tomadas en la escena del crimen. En ella se pueden ver a nuestros agentes analizando los objetos. Tenemos los siguientes ejemplares. Una fibra de dudosa procedencia. Una gema preciosa que presuntamente traía a Brigitte en el momento de desaparecer, incrustada en su frente. Una píldora para dormir. Y estas raras esferas que parecen estar hechas de residuos orgánicos. Hallamos todo un camino de ellas, pero no nos llevó a ningún lugar por ahora. Aquí tenemos una muestra de la sangre que encontramos en la escena del crimen para examinar y saber si es efectivamente de Brigitte o no. Me informan que ahora mismo se está llevando a cabo una audiencia en la mansión de Brigitte con sus más cercanos allegados y los testigos que darán testimonio para resolver este caso. Acompáñenos, por favor. Ya estamos aquí, en la residencia de Brigitte, donde cederemos la palabra al detective Orozco, que es quien lleva el caso hasta el momento. Por favor, detective Orozco. Sí, sí, muchas gracias, Wendy. Bueno, pues vamos a tomar para empezar el testimonio de nuestra forense experta en criminalística, la señora Arredondo. Por favor, licenciada Arredondo. Díganos, ¿qué encontraron en la escena del crimen? Pues estábamos en la escena del crimen, mi colega y yo, y pues sí, determinamos que se trata de un asunto premeditado, porque efectivamente todo lo que había en la escena del crimen, pues parecía corresponder a un ritual satánico. Estamos seguros de que el ritual satánico corresponde a un culto que se llama el culto del dios pavo real, en el que se le ofrecen como sacrificio animales a un dios que es un pavo real. Básicamente de eso se trata. Hasta aquí mi reporte, detective Orozco. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Wendy. Entonces, vamos a ver qué nos puede decir el jardinero de la mansión de Brigitte. Jardinero, adelante. Sí, pues estaba siendo muy sospechoso todo, ¿no? O sea, yo estaba en el bosque haciendo las cosas que yo hago como jardinero, ¿verdad? Que es como, pues, podar el pasto y cortar los arbustos, cuando de pronto sentí que algo se movía atrás de mí. Y entonces volteé y, pues, parecía que había un animal, pero corrió tan rápido que, pues, ya no supe qué era, ¿verdad? Y entonces después yo dije, ay, no, pues todo se está poniendo bien turbio, ¿no? Porque empezó a llover y empezó a haber rayos, pero bien raro, porque los rayos, pues, parecía que venían del centro de la tierra, ¿eh? Y, pues, no del cielo. Está muy raro. A ver, no, espérense. Yo no le veo sentido a eso que está diciendo el jardinero. Para mí, que el principal sospechoso es él, porque ¿cómo van a salir rayos del centro de la tierra? A ver, explíqueme, detective Orozco. Señora, por favor, espere su turno. Tenemos que tomar el testimonio de todas y de todos completo. Así que espere su turno y respete, por favor. Ah, bueno, a ver. No, pero es que yo ya terminé. Ah, bueno, gracias, señor jardinero. Ahora vamos a ver qué nos puede decir el animalito habitante del bosque. Animalito habitante del bosque. ¿Qué nos puede decir? Ay, hermano, pues ya. Yo simplemente estaba ahí, en mi árbol, en mi hamaca. Yo estaba sin molestar a nadie. Y, pues, como vivo en el bosque y camino por el bosque, pues, siempre escucho cosas raras. Aunque sí, ahora que lo pienso, en los últimos días, pues, he olido cosas muy extrañas, como olor a quemado, a naftalina y tal vez a... Vaporub. Sí, creo que era Vaporub. Es verdad. Yo estaba con Freddy. Estaba con Freddy, mi compañero forense. Y le dije, oye, Freddy, ¿a qué crees que huele la escena del crimen? Y él me dijo, vaya redondo, pues, creo que huele a Vaporub y un poco a establo. Y yo le dije, ¿a Vaporub? Y él me dijo, efectivamente, a Vaporub. Eh, pues sí, exactamente. Pues olía a Vaporub, lo cual se me hizo muy extraño. Y también he escuchado detonaciones y como rayos, cosas muy raras. Otra cosa que pasó fue que yo estaba caminando por ahí cuando de pronto vi esa cama de terciopelo toda rara en medio de la nada. Y entonces dije, ¿sabes qué, hermano? Le dije a mi amigo el jardinero, voy a hablar por teléfono a la policía. Y entonces él me dijo que no lo hiciera porque... No, espérate, espérate, no le digas eso. ¿Cómo le dices eso? A ver, prosiga, por favor. Prosiga, por favor, animalito del bosque. Eh, este, sí, perdón. Entonces él me dijo que él lo haría más tarde. Y entonces seguí mi camino sin molestar a nadie y entonces él dijo que iba a hablar a la policía. Y es todo, es todo. Gracias, gracias. A ver, a caray, a caray, creo que no teníamos esta información de que usted, jardinero, pues tenía previa, previo conocimiento de la existencia, pues, de esta cama de terciopelo. ¿Cómo está eso? A caray. Este, pues es que lo que pasa es que yo pensaba que era un set que había hecho, pues, la señorita, la señorita Brigitte para sus fotos. Y entonces dije, pues no, me voy a esperar a saber que realmente es algo fuera del lugar para llamar a la policía. Eso fue lo que pensé. Bueno, está bien. Y por último, vamos a tomar, pues, la declaración de la hechicera que vive en medio del bosque al lado de la cascada. Por favor, hechicera. Sí, hola, yo, pues, yo me dedico a las pósimas, eso es lo que yo hago. Y pues estaba muy, muy alegre en mi casa en medio del bosque cuando sentí algo muy extraño, una presencia. Y entonces me asomé y vi una fogata y escuché el crepitar del fuego y vi que alguien ponía carne al asador. Carne animal, efectivamente, lo cual me parece terrible. Y entonces vi un sujeto muy extraño y digo, vaya, no puedo permitir que haya gente así rondando las inmediaciones del bosque. Y esa es, en sí, mi declaración, detective Orozco. Bueno, bueno, pues, muchas gracias a todas y a todos por sus testimonios. Yo tengo que decir, la verdad, que ahorita mismo yo lo que siento es una corazonada bastante certera de que, pues, el jardinero aquí, pues, es el principal sospechoso. ¡No, no, no! Espérense, espérense, espérense! ¡Oh, caray! ¿Quién está hablando? Espérense, yo, este, yo soy el mayordomo de aquí, la señorita Brigitte. Pues, es que estaba allá afuera y entonces vi a lo lejos en el bosque unos rayos y vi que había como una persecución, vi unos animalitos que estaban siendo perseguidos por unas tarántulas gigantes y también vi, pues, pues, cosas muy extrañas, como que se estaban dando una golpiza o algo así. Yo creo que más bien deberían acompañarme allá afuera y ver qué está pasando, ¿no? Parece que ha salido nueva información a la luz y tendremos que ir, en vivo, en tiempo real, a presenciar lo que está sucediendo allá afuera. Por favor, vamos todos. ¿Está de acuerdo, detective Orozco? Estoy muy de acuerdo. Voy a agarrar mi pistolita y pues vamos, ¿no? Vamos, vamos. Amigas y amigos, pues, ya estamos aquí en el bosque, en lo más profundo del bosque y la verdad es que tengo muchísimo miedo. Ay, por favor, que ya venga el detective. Ay, ayúdenos que... Ay, allá suena algo. Sí, ya llegué, ya llegué. A ver, ¿qué? Oh, Dios mío, ¿quiénes son estos tipos? Oigan, ¿qué le están haciendo a ese pobre gatito? No se los voy a permitir. A ver. ¿Estás bien, gatito? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo, ya pasó. ¿Quién anda ahí? Oh, no, me han descubierto. Ah, no, ya me tengo que ir. Adiós, adiós. Oye, canalla, ¿a dónde crees que vas? Ay, 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 no, no te dejaré huir. Piu, piu, piu. Me dieron, me dieron. Hemos encontrado a Brigitte. Claramente es Brigitte. Mira ese brillo en sus ojos, esa mirada. Ay, Brigitte, qué lástima. ¿Quién te habrá hecho eso? Hay que llevarla a su casa. Ay, ya, está bien, lo confieso, lo confieso. Solo dejen de echarme pimienta en la cara, por favor. Es verdad, es verdad. Yo cocino a los animales y los mato. Así es, me los tengo que comer porque soy descendiente de lobo y pues tengo que comer carne, pero además de eso los cocino en mantequilla porque quiero ser un chef de renombre mundial, entiéndanme, su señoría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te me calmas, te me calmas, hijo. Tenemos que esperar el veredicto, ¿eh? Y tú, como ya estás recluso, no tienes voz ni voto, ¿eh? Así que vamos a esperar el veredicto, a ver qué hacemos contigo. Aquí está el veredicto, su señoría, ¿eh? Aquí está. Ah, mira, ya llegó el veredicto. ¿Y qué crees que dice aquí que eres culpable? ¿Cómo lo ves, eh? Cien años de cárcel, ya, para siempre. ¿Cómo la ves? Ay, pero ¿por qué? Si ya les dije que yo no convertí a Brillita en conejo, no me hacen caso. Ah, caray, ah, caray, caray, ¿por qué la hechicera está sudando de ese modo? Hechicera, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ah, ¿sudando? Este, deben estar confundidos, amigos. Ay, dejé los frijoles en la olla. Adiós. Ay, ay, seguro es ella, ¿por qué no la persiguen? Ah, caray, sí es cierto. No, 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 a ver, a ver, aquí nadie tiene los recursos para seguir haciendo la persecución, ¿eh? Y nos conformamos con que esté usted tras las rejas y ahí se queda, ¿cómo la ve? Ay, caramba. Pues como ven, amigas y amigos, al parecer tenemos un final medio feliz, medio no feliz, porque tenemos esta sabandija tras las rejas, pero nuestra queridísima Brigitte y la jamás suficientemente alabada tendrá que aprender a vivir como conejo y ya no podrá hacer más arte. Hasta aquí la historia de hoy, amigas y amigos. Pararara, parara, pau, pau, pau. Ay, Brigitte, Brigitte, oh, oh, ay, Brigitte, 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 nos encanta verte, aunque no, podrás hacer ya más arte plástico, ay, qué lástima, Brigitte, pero de helado bueno, eres un suave conejo, ay, Brigitte, 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 y además eres vegana, eres todo un ejemplo, pa, para, para, parara, parara, pau, Brigitte, Brigitte, te amamos, Brigitte. ahem, 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 Gracias por ver el video.